Hola, mi nombre es Laura Flores, soy directora de contenido de tecnología del plástico y estamos reportando desde Plastimagen 2019. Acompáñenos a descubrir qué innovaciones nos trae la feria más importante de la industria plástica en México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.